El compromiso con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales es igualmente reiterado por todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero estos son al mismo tiempo los mayores productores y exportadores de armas convencionales en el mundo. Lo grave es que a pesar de las prohibiciones expresadas en el Tratado sobre el Comercio de Armas, estos países continúan realizando transferencias internacionales de armas, incluidas las pequeñas y ligeras a zonas de conflicto. Las prohibiciones expresas en el Tratado están ahí para evitar el sufrimiento humano y salvar vidas, no para ignorarlas. Costa Rica llama a los Estados que han firmado el Tratado de Comercio de Armas a ratificarlo y a quienes lo han ratificado a trabajar sin demora, con entusiasmo, con compromiso, con fuerza, por su plena y efectiva implementación.